Muy buenas a todos, les habla Tedayunavideño aquí en directo en Twitch y vamos a reaccionar ahora al vídeo de Kradek. Estamos en una seguidilla de reaccionar vídeos de Crash. ¿Qué? ¿Lokendo? ¿Kradek? ¿De qué me perdí? Bueno, hoy es día de loquendero supongo. Hola YouTube, hay la gente saludando. El audio se escucha bien, ¿no? Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos. Es un vídeo viejo. Es de hace tres meses, tampoco es tanto. Yo sé para qué me ha servido con su voz, ¿no? O me acabo de... o me estoy confundiendo. Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre los jefes básicos de Crash Bandicoot que han llegado a ser más peligrosos y difíciles de vencer que el mismo Zainal Boss de su respectivo juego. Pero antes de comenzar, quisiera aclarar que el orden de este top se basará más que nada en lo mucho que me costó derrotar a estos jefes y que también no estaré contando las batallas secretas que algunos juegos tienen. ¿Ah sí? ¿Qué batallas secretas? ¿Hay un jefe secreto? ¿En Crash? Bueno, hay alguno que otro, sí, sí, como este... bueno, pero bueno, ya. O sea, si tu último puesto es una basura me puedo burlar, supongo, porque es algo que le pasó a él. Antes de comenzar, quisiera aclarar que el orden de este top se basará más que nada en lo mucho que me costó derrotar a estos jefes. Ah, son jefes más peligrosos que el Final Boss. Ok, o sea, son jefes, no es, no es jefes más difíciles, sino son jefes que joden más que el último. Entonces, seguramente va a estar la Morsa si se considera jefe, por ejemplo. Va a estar el Uka Uka de de la Sag de los Titanes, y así otros más, y no va a haber ningún jefe final. Y que también no estaré contando las batallas secretas que algunos juegos tienen. Bueno, ahora sí, empecemos. El primer enemigo que veremos aquí es uno que podría considerar como el jefe más difícil de vencer en el primer juego de Crash. Ripper Roo. Puede que esta batalla parezca... Ripper Roo. Bueno, supongo que no sabía saltar en su momento. Ripper Roo. Puede que... A ver, en Crash 1 qué jefes difíciles hay, es que todos son fáciles. Yo pienso que Brío es un poco más jodido, quizás, de los que hay, porque Papu Popo es fácil, Ripper Roo fácil, Pinstraer es fácil, Koala Kong también puede ser medio, medio, medio complicado. O sea, no es fácil todos en verdad, pero entre lo fácil que hay, hablo de los más potentes, puede ser Brío y Kong. Y Cortex un poco también. Esta batalla parezca algo simple a primera vista, pero no lo es, ya que para vencerlo necesitaremos dañarlo tres veces con las TNTs que caen de esa cascada, cosa que no es nada fácil, ya que hallar el momento indicado en el que debemos de activarlas para que exploten justo cuando estén cerca del enemigo, es algo que requiere de mucha paciencia. Yo lo hacía aleatorio. Yo presionaba todas las cajas TNTs que veía y acertaba de suerte. Y decía, eh, ah, pero si me ponía el Ripper Roo prototipo, ahí sí, ese, ese que tira la TNTs del cielo rastrera, ese sí es God, ¿eh? Más aún si tenemos en cuenta que este jefe cambia su patrón de movimiento cada vez que le hagamos daño. Pero además de esto también tendremos que tener cuidado con los peligros que hay acá, como las caídas de las plataformas provocadas por un mal salto, las TNTs que también nos pueden hacer daño a nosotros mismos, y el mismo Ripper Roo que no dudará en atacarnos si nos metemos en su camino. Admitámoslo, muchos de seguro sufrimos más tratando de explotarles las TNTs a este jefe que vencerá Cortex en este juego. Bueno, en mi caso, no, para nada. Pero bueno, le pasó a él. ¿Qué se le puede hacer? Puede que esto a muchos le sorprenda, pero al menos para mí, un jefe más difícil de derrotar que Oxide en el Crash Team Racing es Pinstripe. ¿Por qué digo eso? Por las bombas que éste suele spamear durante toda la carrera, tanto si estás medianamente lejos o cerca de él. Otra cosa que lo hace un enemigo más difícil de derrotar que su jefe final es su pista. O sea, el atajo lo arruina todo, pero yo pienso que sí es de los más complicados. O sea, entre lo fácil, porque los cinco son fáciles, pienso que Comodo quizás un poquito más que Oxide, porque recordemos que ese es un top de los jefes más peligrosos que el Final Boss. ¿Ya hubiera puesto quizás a Comodo? Es que no, yo pienso que Oxide es el peor. Es que por los atajos todos hacen fáciles. Haces el atajo de aquí y Pinstripe se va por dos vueltas y ganamos. A Oxide también, pero a Comodo, a Comodo no. A Comodo, si no sabes jugar la pista, te destruye. En el caso de ser golpeados por Pinstripe o cometer una mala maniobra... ¡Oh, no! ¡Otra FUNA! Por ahora, por no estar de acuerdo con otro youtuber, se viene. Aquí es muy probable... En el caso de ser golpeados por Pinstripe o cometer una mala maniobra, aquí es muy probable que por la falta de barberas protectoras en los bordes, nos salgamos fuera del camino y terminemos cayendo al vacío. Pero sin contar los atacos intencionados, yo pienso que sí, sí es de los más difíciles. Lo cual significaría más tiempo perdido y una ventaja más alta para Pinstripe. No llega a ser este un reto más difícil, no más porque en el caso de ambos jefes, una vez que los sobrepasas y estás a su delantera, es fácil ganar la carrera si mantienes ese ritmo, ya que ninguno de ellos son capaces de atacar hacia adelante. Yo la verdad sí tenía un vago recuerdo de que sí lo hacían, pero ya comprobé que no. Ambos son mansitos cuando no estás atrás de ellos. ¿Atacó hacia adelante? What the fuck? Alta curiosidad de atacar hacia adelante. Yo son capaces de atacar hacia adelante. Yo la verdad sí tenía un vago recuerdo de que sí lo hacían, pero ya comprobé que no. No, no, yo pienso que atacó para atrás, pero el hitbox fue demasiado grande que te mató. A ver, a ver, a ver, estás aquí, caes delante de él, y explotas. Y está delante. Rotísimo. Bien, pero ya comprobé que no. Ambos son mansitos cuando no estás atrás de ellos. Seamos sinceros, tanto estéticamente como en jugabilidad, podemos estar de acuerdo en que en el Crash Bandicoot 4 hay uno o dos enemigos que tenían más pinza de ser jefes finales que el que terminó siéndolo. Los entropies. Sí, los entropies tenían más pinza de final que el Cortex, pero... pero más difícil que el Cortex final. El inicio de este encuentro es más que nada para dar ese feeling sentimental de que la amenaza final está por llegar, seguido de una fase que aprovecha las mecánicas de las máscaras cuánticas. Tan complicado de pasar no es, pero una vez lleguemos al generador de grietas, es donde la cosa se pone más difícil. Allí tendremos que estar usando constantemente el poder de cambio de gravedad para los ataques y obstáculos que uno de los entropies nos manda, mientras que el otro nos persigue con una zona de muerte. Así de izquierda... El contexto y la escena es espectacular, ¿eh? Ahora, si es más difícil, no sé. Tampoco es que sea tan difícil los de Crash 4, pero... O sea, yo pienso que están ahí, ¿no? Están ahí entre el jefes final y este. Porque Brío... Brío puede ser un poco jodido, es que están muy similares todos. Es que todos son relativamente normales. No es que están fácil fácil, pero todos son relativamente normales. No es que uno sobresalga por dificultad para mí. Estaba difícil rankear esto. Muy difícil. A derecha. Tratar de esquivar esos ataques más la presión de que uno de ellos anda persiguiéndonos es lo que genera esa dificultad adicional que nos puede hacer cometer errores y perder una que otra vida. No será uno de los enemigos más difíciles de derrotar, pero al menos más que el jefe final, sí lo llegó a ser. No, a mí me costó igual, creo. A mí me costó igual. Y ahora actualmente me cuesta más el jefe final. ¿Por qué? Porque si sabes el patrón de los entropics, pues eso se convierte muy fácil. ¿Este es un spoiler? De los juegos de la Game Boy Advance. Crash Bandicoot XS. No hay muchos jefes que hayan sido desafiantes por razones obvias, pero en el Crash Bandicoot XS, uno de ellos sí logró destacar. Enjin. Con su gran... Ah, Enjin me la vencía la primera. En cambio Tiny me destruyó, me mató como 15 veces. Pero la verdad fue más por tontería mía. Hasta ningún de él con pijama me mató un par de veces. Es que el jefe Cortex fue el más fácil, más bien. Cortex es el más fácil con diferencia. Enjin no sufrí tanto, pero... O sea, no sufrí nada, pero... Pero más difícil que Cortex, creo que sí es. Es que bueno, Tiny y yo morí por imbécil, la verdad. Tiny y yo morí por imbécil, no tanto por... porque sea más complicado. La nave aérea y las cuatro armas que tiene, ganar en esta batalla no será tarea fácil, ya que para ello tendremos que estar esquivando ataques constantes de lanzamisiles, ametralladoras y bombas voladoras que se dirigirán hasta nosotros. Para derrotar a este jefe será necesario dispararle y destruirle sus armas, cosa que no será algo muy fácil. Ahora que recuerdo, cuando yo jugué contra Enjin y le gané, varios comentarios habían dicho que decían que les costó muchísimo. O sea, a lo mejor tuve suerte, porque si a varias gente le costó ese jefe, pues puede ser que sea verdad, ¿no? No sé. Ya que gracias a la falta de una mirilla, apuntarle a esos lugares será más cosa de adivinar dónde caerán nuestros proyectiles. Puede que no sea el jefe más difícil de esta lista, ni el más fácil, pero al menos le gana a este que solo dispara a lo estúpido en todo el escenario. Todos le ganan en el Cortex. El jefe final del Crash 3 probablemente sea de todos el mejor en varios aspectos, menos en su dificultad, ya que hay un enemigo que le gana en esa cualidad, y más aún en su versión de la Insane Trilogy. ¿Enjin? Digo este. Sí, otra vez enjin. No podía faltar. Sí, aquí estamos de acuerdo al 100%. Por fin. Por fin que lo le coincidimos. Como por ejemplo, la gran cantidad de vida que tiene, las numerosas armas que usa para atacarnos, su segunda fase que es aún más poderosa, y otras cosas más. Pero ¿por qué digo que en la Insane Trilogy ambos jefes se distancian más en cuanto a dificultad? Esto radica más por la batalla contra Cortex. Si nos fijamos bien en su tercera fase de la versión del remake, justo cuando las dos máscaras chocan, podemos ver que la explosión que crean es más pequeña que en su... No, pero tanto en el original como en el remake y tercera fase es una porquería. O sea, se ve épico. Pero la primera y la segunda eran 10 veces más peligrosa. Es más, la segunda a mí me parece bien jodida, pero... cuando era niño. Pero la tercera era súper fácil. Versión original, lo cual significaría que en cierta medida este peligro sería más fácil de esquivar. Puede que esta no sea una diferencia exuberante, pero la cosa es que aunque sea un poquito, esto hace que el jefe final del Crash Bandicoot 3 sea aún más fácil de derrotar. Con o sin esa diferencia, igual las cosas no cambiarían mucho la verdad. Puede que sí y sea raro ver por tercera vez consecu... Sí, sí, el... Yo también pienso lo mismo. ¡Eh! Creo que estamos en sintonía. Estamos en sintonía ahora. Ahora estamos coincidiendo en todo. Cutiva a M-Gin. Pero ya esta es la última. Era obvio que esta batalla del Crash 2 estaría aquí, teniendo en cuenta lo fácil que es su jefe final. Aunque también no sólo por eso. A diferencia de los dos casos anteriores, esta vez no habrá una barra de vida que nos salve de morir. Lo cual significa que ante el impacto de cualquier peligro, ya sean sus rayos láser o sus lanzamisiles, perderemos. O sea, no es que sea difícil. Entre lo fácil que hay aquí... Entre los jefes que hay aquí, en gym tiene un poquito más de dificultad. No es que sea difícil. Entre lo que hay, ese es el más complicado. Sí, yo lo hice Jordi. Que disparamos entre comillas a sus puntos débiles. Es muy difícil darle, sabiendo que la fruta o gumpa que lanza Crash llega con retraso hacia donde le apuntemos. Con todo lo dicho, ya entenderán por qué digo que este es un jefe más difícil de vencer que en sus batallas en el Crash Bandicoot 3, XS, y claro, sobre todo, su jefe final. Quizá mucho... ¡Eh! ¡Spoiler! No, me lo asalto épicamente. Épicamente me lo asalto. No he jugado todavía Crash Bandicoot Fusion. Llegamos ahora hasta el Crash Twinsenity. No con uno, sino con dos jefes. O bueno, en realidad es solo uno. A ver, más difícil... Más difícil que los gemelos malvados. O sea, Nico Deli y la Morsa pueden ser. Pero igual quería hacer la mención del tan conocido y temido Rusty. Ya recordarán lo pesado que puede ser su fase de persecución y las vidas que en su momento nos hizo perder. Para muchos este también es considerado como un jefe, pero para los que no, esto último fue solo un sueño. Y bueno, ahora sí, el enemigo más difícil de derrotar que los gemelos malvados. Dingo Deli. Sabemos lo estresante que puede ser la batalla contra este personaje en la sala de calderas. Y comparándola con el jefe final de este juego, al menos para mí... Más o menos. A mí me parece más difícil este, pero... Si alguien me dice que es más difícil Dingo Deli, pues yo digo, bueno, está bien. Tranquilamente. Sus ataques en todo momento serán una constante amenaza. Desde los que obligan a agacharse o saltar, hasta los que pueden llegar a trolearnos inesperadamente. No más con un mod bien potente hemos podido ver que este jefe ha podido ser terriblemente más... Se viste ese mod, ¿ah? No, quizás algún día lo pruebe. Difícil, y hasta incluso allí ha sido el jefe final. De este enemigo... Uy, la venganza de Cortex, a ver. Bueno, todos son Crunch. No sé, la verdad, quizás el segundo... O el tercero... Si será muy notable, es porque uno es más difícil que otro. La diferencia de dificultad podría decir yo que es tremenda. Crunch y el elemental del aire. ¿Con este jefe? No, la verdad es que no. El del avión parece que sí, pero es que tienes tanta vida... Que luego te acostumbras. Si encontraremos un verdadero reto que vencer. Aquí para esquivar los ataques de Crunch tendremos que saber maniobrar muy bien con el planeador. De lo contrario... Porque son tres que repite cada rato y se demora regularzón en lanzar. Y el inicio te sorprende, pero luego ya te acostumbras bastante. Xperia... Pues quédate tu Prime, entonces. Gracias por tu mensaje. Al contrario, perderemos una buena parte de nuestra barra de vida, pero tanto como con la ofensiva... ¿Perdiste varias veces contra él, no te acuerdas? No. Yo perdí una vez, a lo mucho, con el este de acá. Perdí más con otro. Su defensiva también es una buena parte de nuestra barra de vida, pero tanto como con la ofensiva, su defensiva también nos dará problemas. Yo lo veo re difícil. Bueno, por eso tenemos diferentes opiniones. Es que nada por su gran cantidad de vida, y el hecho de que a este jefe solo se le puede hacer daño en la parte de su cuerpo que esté usando para atacarnos. Dispararle en la mano mientras usa este raso láser, creo sería lo más arriesgado de esta batalla. Básicamente, con este enemigo tendremos casi todas las de perder más de una vez. Esa es la más fácil. Mientras que en el jefe final fácil creo que hasta incluso se le podría pasar usando el poder de caminar en puntillas. No, a mí me parece esto más complicado ahora que lo pienso. O sea, ahorita lo está humillando. Uy, ese es un cauca. Cerrado. Si no pone un cauca, me pongo como loco, ¿ah? Uca, uca. Ah, ya. Está muy fácil decir porque este es un enemigo más poderoso que Nina. Primero, es casi seguro que la mayoría aquí cuando haya llegado hasta la fase final del último nivel, lo hizo junto con un escorporila. Lo cual casi significa que ni un mutante enemigo por la escena. Ponía Tiny y ponía dislike al video. Algo en tu contra. Pues con el uca, uca, pasa todo lo contrario. Mientras que en la batalla final puedes escalar de entre mutante y mutante hasta llegar otra vez a un escorporila, aquí solo puedes llegar a lo mucho hasta un barbler. Ese nurciélago de papel fácil ni aguantará dos golpes de la máscara malvada. Lo peor de este jefe creo sería el peligro que es a distancia. Mientras estás peleándote con otros enemigos, igual va a seguir molestando con sus proyectiles que prácticamente nos podrán hacer insta-kill si es que no nos protegemos con un mutante. Lo peor del jefe es que te salen tres o seis bichos te salen al mismo tiempo. El jefe no es mucho peligro, pero como te salen seis al mismo tiempo a cada rata molestarte seis mutantes, o titanes en todo caso, eso sí es mortal. Otros jefes en cambio al menos solo se quedan viendo a lo lejos y esperan a que nos acerquemos recién para atacar. Sin duda este es, al menos para mí, el jefe más difícil de derrotar de todos. No se me ocurre otro que le pueda ganar en dificultad y que también no sea un jefe final claro. Y bueno, hasta acá el vídeo de hoy. Denle like, suscríbanse si no lo están y activen la campanita. A ver, otro que yo podría agregar, no sé. En Crash Bash, no, Crash Bash no. En Crash Nitro Kart tampoco, pero me parece el peor. Bueno, Tactics, Tactics Racing y jefes tiene. Crash 2, no, Crash... Aunque creo que no hay más, creo que son todos los que podría poner. En Mind the Vermittance, es que Mind the Vermittance todos serán fáciles. Este... Me faltaría jugar más Crash de Game Boy quizás para ver. El Evergoot a todos serán fáciles. El Willy Womba. El On The Run. El On The Run. El Oxide está roti... Bueno, es que el... Es que no sabemos cuál es el jefe final de Crash On The Run. O sea, no puedes poner Crash On The Run porque aquí es... Jefes más peligrosos que el jefe final. El Crash On The Run no tiene jefe final. ¿Boomban tiene jefes? No lo sé. No lo he jugado todavía. Bueno, ya está. Buen video, Kravik. Creo que uses loquendo. Quizás recién ahora cambió su voz porque es de hace tres meses nomás. Loquendo suele en este video porque mi garganta se fue de sabático. ¡No! ¿Tú también? ¿Tú también, compañero? No, no me digas eso. ¿Que a los peru no les pasa lo de su garganta? No puede ser. ¿Kravik también tiene disfonía funcional? Espero que no, ¿eh? No, no creo. No sé, no la he mencionado hasta ahora, pero puede ser. Yo lo tenía por mucho tiempo y no la mencionaba. Bueno, gente. Yo pienso que lo vamos a dejar todo por ahora. ¿Qué?